Así es, exactamente. Pues más que nada es estar detectando a los diferentes alumnos, ¿no? Al final de cuentas, como escuela, llega un momento durante el periodo escolar que ya los identificas y aprendes a conocer su estado de ánimo y su humor, inclusive su personalidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que como personal, tanto docente como administrativo que labore en una institución educativa tengan esta sensibilidad de poder identificar los tipos de emociones de sus alumnos, ¿no? Al final de cuentas, pasamos gran parte del tiempo de vida de estos seres humanos en el ámbito educativo, ¿no? Es muy importante detectar esto y si vemos algún cambio emocional, algún cambio de actitud, inmediatamente ver la manera de abordar y por supuesto de poder apoyarnos siempre con los alumnos, con los estudiantes. Hay un docente afín, un administrativo que tiene una afinidad con este alumno y sobre todo el abordar esta situación. Pudieran ser miles de situaciones que se siente solo, abandonado y simplemente el hecho de que alguien lo escuche, eso le brinda mucha atención. Cada lugar y cada institución educativa debe tener algún tipo de protocolo que se utiliza para este pantorno, la detección de alumnos en riesgo y no nada más académico, sino también desde el punto emocional. Ahorita ya en esta época tenemos muchas instituciones que brindan esos apoyos psicológicos, inclusive universidades que cuentan con carreras afines al área de la salud mental, también brindan gratuitamente este servicio, ¿no? Entonces sí es cuestión de publicitar y promocionar un poco cada una de estas instituciones que cuentan con estos servicios, ¿no? Y no nada más a través de la atención individual, también a través de la atención grupal, la prevención sobre todo es muy importante para los jóvenes, ¿no? Volvemos al hecho que muchas veces es nada más el que se sientan escuchados y de ahí pudiera partir esa atención directamente ya con un profesional que ya detecte a profundidad algo emocional o alguna patología si se llegara a presentar. Principalmente se deben de tomar acciones, porque si nos preocupamos y empezamos a alarmar a la comunidad simplemente vamos a generar una psicosis de pánico. Es importante que cada institución educativa al tener a lo mejor estos pequeños detonantes, comenzar a realizar protocolos de precaución de cómo vamos a trabajar ante este tipo de situaciones, ¿no? Si nos alarmamos solo es generar pánico ante la sociedad. Claramente es importante tomar en cuenta que este chico o esta persona ya está hablando, ya está diciendo, hoy necesito ayuda, algo me está pasando. Y si más nos está a lo mejor dando una señal de algo que quiere realizar, pues el buscar ese protocolo de atención que pudiéramos generar al final de cuentas como comunidad directamente. Es de suma importancia ver ya si en dado caso decimos no, no se logró este punto de la prevención y llegamos al detonante final de a lo mejor el objetivo principal, pues sí es importante contar con los medios necesarios de poderte comunicar con las instituciones de seguridad que nos brinda tanto el municipio como el estado, ¿no? Para poder prevenir todas estas situaciones y poder actuar en ese momento, pero sobre todo el resguardarte y que cada persona esté a salvo, ¿no? Al final de cuentas, dentro de todos los servicios y capacitaciones que existen por medio del área de protección civil, ya sea privado o público, hay todo este tipo de capacitaciones. Y como institución y municipio a nivel estatal, por supuesto que no está de más tener el conocimiento de estos protocolos a seguir en dado caso que se presente alguna emergencia de esa índole.